¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi casa a tejer conmigo. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos. Pues fíjense que la clase hoy va a estar hermosa, va a estar preciosa, va a ser una clase especial. Fíjense que les voy a enseñar a tejer este saquito, vean qué bonito, es de tres cuartos, tiene escuetito de espuma de mar y está muy bonito, está precioso. Yo lo tengo hecho en río, ustedes lo pueden hacer en río con tejuela o lo pueden hacer con este material nuevo que se llama Angolita Golden, ustedes lo pueden hacer con lo que ustedes quieran, les va a quedar muy bonito. Es una prenda preciosa, está muy muy sencilla porque se empieza por el cuello y vamos haciendo el canesú y las vueltas que ustedes hagan es las vueltas de la calle que ustedes van a hacer. Esto es talla chica, pero ahí conforme vamos a ir tejiendo, yo les voy a ir diciendo cómo pueden hacer tallas más grandes, ¿sí? ¿Les gusta? Pero antes de empezar, amigas, yo las quiero invitar. Fíjense que voy a estar en León Guanajuato, todas mis amigas de allá nos saben, tengo muchas ganas de verlas y hemos ido y hemos estado tejiendo con toda la gente y con la venta de estambre y con la revista y todo eso. Pero ahora voy a estar en una expo muy bonita, que es una expo de manualidades que va a ser ahí en el Poliforum. Fíjense que va a ser 23, 24 y 25 de julio, acuérdense, del 2015, vamos a estar ahí en el Poliforum. Va a haber muchos estandes, todas las manualidades, hay fondant, hay pintura en tela, bordado. Bueno, hay cantidad de cosas que ustedes pueden hacer. Que vienen a toda su familia, invítenla para que vayan. La entrada va a ser libre y el horario va a ser de 10 de la mañana a 8 de la noche. También va a haber clases especiales, amigas. Yo voy a estar ahí participando. Van a ver qué bonitas cosas, los tienen preparados todas estas personas de la expo de manualidades, ¿sí? Inviten a todas, por favor, todo León, a sus alrededores, vayan. Yo voy a estar ahí con ustedes. Vamos a llevar toda la venta de estambles. Amigas, ya llegaron todos los estambles turcos, los de teñido inteligente. Mucha gente no le gusta quedarse al taller porque luego mucha gente o tiene poquito tiempo. Entonces, no importa. Ustedes pueden ir y comprar su material y luego tomar la clase en YouTube. Sí, a mucha gente ya le acomodó porque pensé que a la hora que ustedes puedan, prenden un ratito. Si no terminaron, lo prenden después. Entonces, también es valido, ¿sí? Pero las invito a todas a que vayan. Vamos a tener todos los idos de todos los videos, ¿sí? No se les olvide. Y corran la voz, amigas. Le inviten a toda la gente. Allá las voy a esperar. Oigan, pero también les quiero decir, la siguiente semana, que es 30 y 31 de julio y 1 de agosto, voy a estar en Orizaba, en Poniente 7, en Café Real, con estambre y la ardilla. Acuérdense que no pueden llevar material de otro lado, amigas. Deben de comprar todo su material completo ahí, este, donde vamos a estar y su clase de tejido es gratis, ¿sí? Allá las espero a todas mis amigas de alrededor de Jalapa, Orizaba, Córdoba, Veracruz. Que vayan a ver, nos vamos a estar muy contentos. Entonces, es un hogar precioso, también va a ser horario, no, no tengo todavía, pero parece que es de 10 a 2, y luego de 3 a 7, ahí vamos a estar tejiendo, ¿sí? Y luego voy a estar en Guadalajara. ¿Qué les cuento? Que voy a estar ahí en Expo Guadalajara, también en la expo de manualidades, en TRADE. Por favor, métanse a la página de TRADE, regístrense y todo, para que vean todo lo que hay. Va a estar muy padre, esa expo es grande, es muy bonita. Entonces, toda la gente que vive alrededor de Guadalajara, yo les espero allá, va a ser en Guadalajara, va a ser 6, 7 y 8 de agosto. No se les olvide, amigas. No nos vayan a confundir, por favor. Vamos a estar, este, en frente al taller de los niños, ¿eh? Porque luego ponen otros estantes y dicen, ¿qué es el estante de la maestra Laura? Y le dicen, sí, pero no ha llegado. No se dejen enganar, amigas. Yo estoy ahí desde tempranito, tendiéndolas. Estoy todo el tiempo, no me voy para nada. Ahí voy a estar con ustedes. Busquen esta, se llama Tejiendo con Laura Cepeda. Vamos a estar hasta el final. A mí siempre me gusta escoger los estantes al final, porque como luego se junta mucha gente, así no molestamos a los demás compañeros, ¿sí? Entonces, vayan, vamos a estar enfrente a los talleres para niños, hasta la parte de atrás de la expo, y vamos a estar bien contentos. Acuérdense, en expo Guadalajara, 6, 7 y 8 de agosto, ¿eh? Vamos a tener todos los siglos inteligentes, y todos los siglos que se acuerdan que no tal vez se nos agotaron, pues ya llegaron y ya tenemos todo, ¿sí? Pero pues, antes que nada, vamos a empezar con nuestra clase. Entonces, miren, yo les aconsejo, ahí en España tenemos el río y tenemos la lentejuela, así que las amigas de España, déjalo con río y lentejuela. Y aquí en México yo les voy a presentar el nuevo hilo, que son los turcos, que es un hilo muy bonito, este, que se llama angolita. ¿Sí? Angolita es una angolita metálica muy bonita. De las dos formas les va a quedar muy bien. Los materiales para elaborar este saquito van a ser 300 gramos de este estambre, que es un estambre delgado, vean. Es un estambre nuevo, es de los estambres turcos, que tienen el teñido inteligente, queda muy, muy bonito tejido. Miren, se llama, es de los de Alice, de los de Alice Simly. ¿Eh? Es un angolita metálico muy, muy padre. ¿Sí? Yo lo voy a tejer con este. Siempre, toda la vida he tejido este saquito con río y lentejuela. Yo, miren, por ejemplo, mucha gente lo tejió así en negro y se veía muy, muy bonito el saquito. Ustedes lo pueden tejer con puro río o con río y lentejuela y les va a quedar muy, muy bonito. ¿Sí? También se los recomiendo y también les digo porque en España no tenemos el hilo del teñido inteligente, pero ustedes lo pueden elaborar con río y lentejuela. Ah, y amiguitas, y también su gancho del número, su gancho del número 4. Aquí lo tengo, 4 milímetros. ¿Sí? Pues empezamos. A ver, vamos a tejer con una hebra de este estambre, vamos a tejer así unas cadenitas. A la primera la aprietan, vamos a tejer 110 cadenas. Cuando terminen sus 110 cadenas cuentan 1, 2, 3 y en la cuarta empiezan a tejer. Vamos a iniciar tejiendo 3 macizos. La primera cadena la toman como si fuera un macizo. Luego dos cadenas, dejan dos espacios y tejemos dos macizos. Vamos a tejer dos macizos y arriba de estos dos macizos vamos a tejer una lagrimita que es así, dos cadenas y te regresas con un medio punto. Para que quede la bolita y otro macizo. A este cuadrito con lagrimita le vamos a llamar barrilito, entonces ya tejí un barrilito. Vamos a tejer otro igual a este dejando dos cadenas arriba y dos abajo. Después de los dos barrilitos vamos a hacer un aumento, el aumento va a ser así, dos macizos en el mismo punto. Acuérdense que estamos trabajando macizos de tres sacadas, sacas uno, sacas dos y sacas, ay ya perdón ya me equivoqué, pero vamos a hacerlo nuevo. Lazada y meten en el mismo hoyito. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Ahora dos cadenitas y nuevamente otros dos macizos en el mismo punto para formar un aumento. Y ahora sí ya tenemos, ese es el inicio, son los tres macizos, son dos barrilitos, aumento. Ahora vamos a volver a hacer dos barrilitos y otra vez aumento. Después de haber hecho dos barrilitos un aumento, este va a ser el frente, este va a ser la manga y ahora vamos a hacer la espalda, vamos a hacer cinco barrilitos y un aumento. A ver, ya terminamos la vuelta, miren, hicimos para el frente dos barrilitos aumento, dos barrilitos aumento para la manga, cinco para la espalda aumento, dos para la otra manga aumento y estos dos para el frente terminando con tres. Si nos sobran cadenitas, no hay problema, luego las cortamos, siempre les pongo un poquito de más porque luego les falta. Entonces volvemos a iniciar con nuestros tres macizos. Son tres macizos y vamos a iniciar con los barrilitos, ahora van a ser invertidos. En donde eran cadenas van a ser barrilitos y en donde son barrilitos son cadenas. Y así nos vamos a ir, ahí donde es aumento, es aumento. Así nos vamos a ir hasta tener siete vueltas. Ahorita nada más quiero tejerles hasta el aumento para que no se me vayan a confundir. Miren, ya voy en la segunda vuelta. Siempre vamos a iniciar con tres macizos y luego van a invertir el barrilito y donde es aumento, aumento. Así nos vamos a seguir hasta tener, si lo van a hacer con este hilo, vamos a tejer una talla 30-32, que es la talla chica. Vamos a tejer siete vueltas. Cuando ya tengan sus siete vueltas, respetando sus cuatro aumentos, acuérdense. Son cuatro aumentos y ahí llegamos para separar. Si lo hacen con río, son ocho vueltas, pero yo les recomiendo mejor que se lo vayan midiendo. Miren, ya tengo mis siete vueltas de esta puntada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Miren qué bonito se separó el hilo. También en río y lentejuela les queda muy, muy bonito. Acuérdense, con este estambre son siete vueltas para talla chica. Ya si lo quieren talla grande, aumentenlo unas dos o tres. Ustedes se van a medir. Miren, yo ya lo doblé y esta sería mi manga. Ahora, estos son mis frentes y aquí está mi otra manga. Entonces, ustedes se lo colocan en el cuello y van viendo cuántas necesitan. Si alguna persona es grande o extra grande, no es necesario que haga tantas vueltas, sino nada más que este ancho le llegue a lo ancho de su hombro y entonces vamos a aumentar cadenitas aquí para determinar la talla. Las cadenitas que ustedes van a poner de aquí a acá es lo que va a determinar su talla. Entonces, así que aguas. Ahorita, como es talla chica, yo me voy a seguir tejiendo con la misma puntada vuelta, 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 pero ya sin tejer las mangas, ya únicamente de aquí me paso para acá. Miren, al llegar al aumento, ya no van a hacer aumento, sino van a tejer un barrilito. Sus dos cadenas y entonces se pasan a tejer al otro aumento, otra vez nuevamente otro barrilito. Y entonces esto es la forma de cómo van a unir su sisa. Aquí y aquí. Miren, y así les va a quedar. Ahora, es lo que yo les decía, si ustedes necesitan, se lo miden. Si necesitan más cadenitas, en esta parte es donde las van a agregar. Entonces, se lo van midiendo y ya van viendo. En el otro lado, en este lado de esta manga, también vamos a unir de la misma forma. Aquí vamos a unir de la misma forma. Y entonces ya nada más vamos a tejer el puro cuerpo sin tejer las mangas con este barrilito. Aproximadamente, pues ustedes tienen que ver el largo, no sé, 15, 20 vueltas de larguito para que después ya les pueda yo poner su manga. Entonces, acuérdense, amigas, así de esta misma forma van a cerrar ustedes el otro lado. Y se van a seguir. Y en la orilla les va a ir quedando así, vean. Como siempre empezamos con tres macizos, una vez les va a quedar barrilito junto y una vez casito, una vez barrilito. Pero les tiene que ir quedando así su orilla. Y tienen que ir cuidando que no les vaya aumentando ni disminuyendo. Que esta parte les quede recta. A ver, amigas, yo ya tengo, a partir de que separamos la manga, ya tengo las 20 vueltas de largo. Ahora, vamos a hacer la parte de abajo de nuestro tejido. Las últimas dos vueltecitas que se hacen al final. Vamos a iniciar con nuestros tres macizos de orilla. Acuérdense que los estamos haciendo de tres sacadas. Uno, dos y dos. Vamos a hacer dos cadenitas y un macizo acá. Este ya es el final. Si ustedes quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer más largo o más corto. Y ya cuando ya tengan largo que ustedes deseen, entonces me van a hacer esta vuelta de casitas. Que son dos cadenas y un macizo. Dos cadenas y un macizo. Así nos vamos a ir toda la vuelta y al final sus tres macizos de orilla. Cuando termines tu vuelta de casitas con tus tres finales, entonces ahora volteas y vamos a tejer una vuelta de medio punto. Un medio punto aquí, otro aquí, otro aquí. Y luego adentro de aquí del hoyito vas a poner dos y uno arriba de aquí. Y así te vas a seguir toda la vuelta. Dos y uno arriba, dos y uno arriba, hasta terminar. Y ahí terminamos esta parte de abajo. Ahora vamos a tejer la manga. Con esta vuelta se finaliza lo larguito. Miren, cuando ya terminen la parte de abajo, vamos a iniciar la manga. Les voy a enseñar, yo ya me adelanté a hacer una de ellas. Tienen que buscar que empiecen las dos con el mismo color, para que les quede bonito de los dos lados. Entonces vamos a iniciar tejiendo por esta parte de acá abajo. Entonces aquí tengo mi otra manga. Tenemos que contar que en las dos nos queden, a ver, aquí tengo mi manga, los mismos cuadritos de anchos que la otra, ¿sí? No vamos a hacer una más ancha que la otra. También las vueltas. Tiene que quedar una manga exactamente igual que la otra. Entonces vamos a iniciar aquí, de donde esté el aumento, en el cuadrito que sigue. Ahí vamos a seguir. Acuérdense que vamos a buscar que empiecen las dos mangas con el mismo color, ¿sí? Entonces vamos a hacer toda la vuelta igual con la misma puntada, con los barrilitos. Vamos a hacer todo de barrilitos y cuando terminemos la vuelta, ya les voy a indicar cómo vamos a terminar esta parte de acá. Miren, yo ya terminé todo alrededor de mi manga. Me quedaron 10 barrilitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mi otra manga tiene 11. Entonces vamos a hacer el otro para que no nos quede muy abierto. Vamos a hacer un macizo aquí arriba del aumento. Acuérdense que varía mucho esta parte de aquí. Hay personas que son muy gorditas, entonces a lo mejor si les conviene seguir haciendo barrilitos todo alrededor para que les quede más ancha. Ahorita no, porque entonces nos quedaría más o menos para talla chica, son 10, 11 barrilitos. De todos modos ahorita vamos a reducir uno porque si no nos va a quedar muy ancha. Entonces cogemos este hilito del aumento y este hilito del otro aumento. Aquí está el otro aumento, vean. Para unir acá. Y de aquí en medio vamos a sacar uno. Miren, ya unimos con el mismo barrilito, unimos los dos. Entonces ya no se nos ve ese hoyo tan grande que iba a quedar abajo de la manga. Bueno, así está bien. Entonces aquí ya acabamos la vuelta, cerramos con un deslizado. Entonces para volver a empezar vamos a deslizar nuestro tejido hasta acá. Entonces vamos a coger acá, pero como tenemos la lagrimita, vamos a tener cuidado que la lagrimita se haga hacia adelante. La cogen casi con su dedo para tejer acá y miren cuando la suelten, queda sueltita, no queda apretar. O sea, no queda toda apachurrada. Entonces seguimos tejiendo acá nuestra puntada de barrilitos. Y así nos vamos a ir. Ahorita que lleguemos acá, les voy a dar una indicación. Miren, al terminar la vuelta nos vamos a saltar un cuadrito. Porque como tenemos 11 barrilitos, la manga la únicamente la quiero de 10. Entonces para que no nos quede así tan grande el hoyo, lo que vamos a hacer es desbaratar este macizo. Y a la hora de coger así, vamos a tomarle aquí. Para que se una y no se haga tan grande el hoyito. Ese hoyito nos queda, aquí cogemos y aquí. Y entonces cierre un poquito y no se vea tanto, miren, con el mismo tejido como que cerramos, ¿sí? Y no se vea tan tan grande el hoyo. Ya cogemos. Ustedes siempre deben de darse mañitas, amigas, para que les quede bonito, ¿sí? Entonces ahora sí, ya disminuimos uno y ya únicamente nos quedaron 10 barrilitos. Con estos 10 barrilitos vamos a dar vuelta, 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 hasta que tengamos 15. Ahorita ya tenemos 2, nos faltarían 13 vueltas más. Acuérdense cómo vamos a subir nuestra, este... Aquí nos vamos a deslizar por atrás de la lagrimita para empezar en el otro cuadrito. La doblan así hacia adelante y se desliza. Para que no quede apachurrada, miren. Ya cuando la suelten, ya les va a quedar y no se va a ver que ustedes subieron ahí con deslizado. 3 cadenas y acá. Cuando ya tengan las 20 vueltas, perdón, 15 vueltas de tu manga, cuentas 15 vueltas, vamos a hacer la vuelta de casitas como la hicimos en la parte de abajo del saco. Pero aquí con la diferencia de que no vamos a poner cadenitas, únicamente los macizos para disminuir. Vamos poniendo los macizos en el mismo lugar. En el mismo lugar de las casitas. Así toda la vuelta. Es aquí y acá. Al terminar la vuelta, nada más unen aquí. El primero con el último, con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a empezar a hacer medios puntos para formar el puñito. Los vamos a hacer cargados para que va a ser uno en cada punto. Vamos a tejer 3 vueltas. Sí, toda la vuelta. Así se van en caracol. Y la próxima vuelta la van cogiendo de aquí. Al terminar su puñito, acuérdense que no lo deben de cerrar mucho. Porque la manga es 3 cuartos y esto les debe de quedar en su antebrazo. Si les aprieta, entonces desde la parte de acá donde hicieron los macizos, tienen que hacer un macizo, una cadena, un macizo, una cadena. Sí, ustedes tienen que ir viendo aumentándole o disminuyéndole según quieran. Entonces aquí ya rematan. Y ahora vamos a hacer el cuello. Pues miren, como ven, ya me quedó mi manga bien bonita. Aquí me quedó el cuadro de la bata. Me encantó como quedó. Entonces ustedes tienen que ir acomodando los colores dependiendo como les va gustando. Por ejemplo, a mí me gustaría aquí que mi cuellito, ya sea que quedara oscuro como este, o que quedara con estos tonos. Como ven, entonces vamos a poder, lo que podemos hacer en las bolas es irles cortando un poquito. Por ejemplo, si yo no lo quiero poner en gris, que ahorita es lo que sigue gris con blanco, le puedo quitar todo este gris con blanco y entonces lo tejo en oscuro. Pero yo sí quiero tejer mi cuellito en gris con blanco, entonces vamos a ocupar esta hebra de acá, que es donde empieza el gris con blanco. Miren, aquí en la parte del cuello vamos a empezar aquí en la orilla con nuestra espumita de mar. Entonces vamos a empezar así. Acuérdense, la espuma de mar es muy sencilla. Mucha gente luego dice, ay no que le tiene miedo. Pero es muy fácil, fíjense como se hace. Se hace, se jala, el chiste de esos es que siempre jalen lo mismo. Sacan y agarran el hilito de atrás con medio punto. Y ya les quedan sus dos espumitas, entonces van prendiendo. Vamos a prender aquí terminando el cuadrito. Otra vez. Otra espumita, jalan, sacan. Aquí. Y otra vez jalan, sacan. Aquí. Y prenden en el otro espacio. Yo creo que le vamos a reducir un poquito para que nos quede un poquito más este, o la nudito. Vamos calculando, dejando dos espacios y en el tercero. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Y otra vez la espumita. Dejan dos espumitas, jalan, sacan. Tienen las dos hebritas de enfrente. La que van a agarrar es la de atrás. Con medio punto. Dejan dos espacios. Y en el tercero, frente. Con medio punto. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta de espuma. Entonces ahora, volteamos el tejido. Y para que nos quede derecha la orilla, vamos a tejer tres espumas. Un poquitito más chiquitas que las que estábamos tejiendo. Casi nada. En lugar de dos, vamos a tejer tres. Esto nada más es para el inicio, eh, amigas. Porque la otra vez una señora se me fue, teje y teje con tres. Nada más es para empezar. Y entonces prenden aquí en la parte de arriba de su espuma. En la que está volada. Es esta. Otra vez hacen sus dos de espumita. Y le prenden acá. En la espumita que está volada. Y así nos vamos a seguir por siete vueltas. No se les olviden. Terminan normal y inician con tres lados. Y se inicia con tres lados para que en la otra, cuando, cuando agarremos de aquí arriba, la agarramos de aquí, entonces esto nos queda recto. ¿Sí? Entonces ahorita ya nos seguimos de dos en dos. Y así vamos a tejer de esta forma siete vueltas. Vamos a hacer otra espumita para que vean cómo se teje. Y en la que está volada es donde van a prender. Hasta se ve un hoyito ahí, miren, donde la tienen que meter. Y entonces ya le unen con medio punto. Y miren cómo ya se van formando los rombitos. Ya llevamos, vamos, empezamos la segunda vuelta. Vamos a hacer siete. Miren, ya tengo seis vueltas de espumita. Miren qué bonito se ve el color. Por eso les digo que me gustó en color blanco mi cuellito. No importa que le corten un pedacito a su bola, no pasa nada. Después ya lo pueden ocupar para otra cosa. La séptima vuelta van a hacer dos cadenitas. Y después dos más para hacer una lagrimita. Acuérdense así. Luego dos cadenitas y prenden aquí arriba. Otra vez dos cadenas. Luego la lagrimita que está hecha de dos cadenas. Medio punto. Dos cadenas. Y le prenden aquí en la que esté elevada, acuérdense. Y va quedando así. Esta ya es la séptima vuelta de nuestro cuello. ¿Sí? Ahí va otra vez. Son dos cadenitas. Y dos más para la lagrimita. Y metemos aquí en la tercera. Una, dos y tres. Hacemos un como medio punto. Luego dos cadenas. Y prenden aquí. Y así se van a ir toda la vuelta. Al terminar, ya nada más cortan su hilo. Hacen una cadenita y jalan. Ahora, este hilito hay que esconderlo entre todo el tejido. Para rematar. No lo vayan a cortar ahí. Así lo van paz y paz entre su tejido. Hasta que se pierda. Bueno, miren. Ya quedó el cuellito. Vean qué bonito quedó. Por eso les digo que es importante que vayan ustedes viendo qué color es el que quieren que ponga. ¿Sí? Entonces quedó aquí. Y aquí está mi manga. Y está mi otra manga acá. Entonces ya quedó. Ya nada más ustedes le deben de poner aquí sus botones o brocho, lo que quieran. Les iba a comentar algo. Si ustedes ven que esta parte de aquí les queda grande, le pueden dar un medio punto para reducir. Pero es importante que primero se lo midan. ¿Sí? Y ya quedó bien así. Pues entonces ya terminamos nuestro saquito. ¿Qué les quedó, amigas? La verdad que quedó precioso. Miren, yo aquí le corté, le puse el cuellito blanco. Quedó bien bonito. Ya sé que los hagan de las dos formas. La gente que lo hagan con muy lentejuela o que lo hagan de esta gorita, les va a quedar bonito. Esta gorita es un poquito caliente ahorita para España porque está haciendo mucho calor allá. Entonces háganlo de río, van a ver que les va a quedar muy bonito. Y me se los voy a voltear para que vean qué bonito se ve de atrás. Es un saquito muy cómodo porque es tres cuartos. O ustedes le pueden poner la manga a lo largo que ustedes quieran. ¿Ven? Qué bonito está. ¿Sí? Pues espero les haya gustado, amigas. Está muy sencillo este. Háganlo, por favor. Las personas, acuérdense, hay muchas personas que se dedican a tejer para vender. Por favor, háganlo. Es muy sencillo, muy fácil. Fácil de aumentar las tallas o disminuir las tallas. ¿Sí? Las invito a todos que lo hagan. De verdad hay personas que luego están en su casa y no pueden salir porque son discapacitadas o cuidan a alguna persona y piensan que el mundo ya se les acabó. Y no, amigas. Hay muchas cosas que hacer. Prendan su internet y saquen los videos. Hagan este hermoso saquito. Van a ver que les va a gustar. Está muy cómodo y muy bonito. ¿Sí? Pues ahora quiero invitar a mis amigas de España porque al principio del video invité a todas mis amigas de México a los lugares que yo me voy a presentar. Pero acuérdense que en España está el Gran Mastén con todos nuestros siglos. Entonces yo las invito. Ya tenemos aquí en España, tenemos en Valencia, en Cali, en Madrid y en Gran Canaria. Tenemos sucursales, amigas. Entonces métanse al Facebook y ahí van a ver las direcciones de las partes donde venden nuestros siglos. Si no, la encuentran por cualquier motivo. Les voy a dar los teléfonos del almacén para que hagan. Ahora, también pueden hablar directamente a pedir sus siglos al almacén y se les envía. ¿Sí? Están muy bonitos los siglos. Van a ver que la va a atender. No llega, ya está mi hija. Es lo mismo como si yo estuviera. Así que háblenle y pidan en los materiales. Es decir, el teléfono fijo es 931-7247-48. Y el móvil es 692-8344-55. Abre y pidan sus materiales, amigas. Van a ver que les va a llegar bien rápido para que ustedes se pongan al tijero. No necesitaría que salgan a buscarlos. Ustedes abren. Digo, quiero para hacer para este video, para el otro video. Les dicen cuánto es el número de cuenta. Se depositan, checa a la contadora que está hecho el depósito. Inmediatamente se les envía. Y hemos enviado muchísimos a todas partes del mundo. Pero ahí en Europa, por favor, amarquen ahí España. Está ahí en Terraza, en Barcelona. No sé qué es Barcelona. Y ahí está la distribuidora. ¿Sí? Para que les manden sus estandes. Y también les quiero dar el teléfono de México, amigas. También todas mis amigas de México y Estados Unidos pueden pedir el material. Nosotros estamos en Puebla. El teléfono es, la clave es 222 y el teléfono es 242-1206. ¿Sí? Pues espero su llamada, amigas. Me dio muchísimo gusto saludarla. Y estar con ustedes disfrutando este hermoso tejido. ¿Sí? Pues si les gustó este video, denlegan. Suscríbanse, compartan, manden todos, todos los comentarios. Y las espero en León, amigas. No me dejen. Bye, bye.